El delantero italiano Mario Balotelli vuelve a ser protagonista en las redes sociales, lo que no ha hecho en las canchas con el Liverpool. Esta vez subió un video en su cuenta de Instagram, donde aparece burlándose del festejo de Cristiano Ronaldo, ganador del Balón de Oro 2014. En la grabación se muestra al delantero de los Ritz junto a su hermano, los dos juegan un videojuego de fútbol y uno de ellos anota un gol con el jugador del Real Madrid. En ese momento la cámara lo graba imitando el grito de Ronaldo. El peculiar festejo del CR7 en la ceremonia del Balón de Oro ha sido viral en las redes sociales en esta semana como forma de burlándose. ¿Qué pasa en la balón a usted? Sí.